¿Y a dónde va este parque? Está aquí en el aeropuerto en plan viaje pre-navideño. ¿Cuál será el destino? Pues en las historias no acertaron porque la mayoría dijo que para España, claro, lógico. Pensaban que estaba yendo a las semifinales de Got Talent, pues no, no pasa a semifinales de Got Talent. Este es un plan, pues para Carlos. Y el destino es México, Ciudad de México. Un destino que tiene conviasa maravilloso porque está en las afueras de Ciudad de México en un aeropuerto totalmente nuevo que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y que a una hora en taxi está en Ciudad de México. Me pareció maravilloso elegir este destino porque es un vuelo directo de 5 horas y el tiempo pasa súper rápido en primera clase con una atención maravillosa de todo el personal. De verdad que ni lo sentí. Bueno, me quedé dormido y ya aterrizamos. Este aeropuerto es maravilloso, genial y se los recomiendo. En Comendado a Dios, despegamos del aeropuerto de Maiketía y en 5 horas estábamos aterrizando en Santa Lucía, en este aeropuerto. De verdad que gracias por todas sus atenciones, Conviasa, porque con Conviasa en verdad que descubres el placer de volar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!